¿Qué hago? ¿Tú paro? ¿Tú paro? ¿Tú paro? ¿Tú paro? ¿Tú paro? Estamos un poco resfriados Con los cuajos ¡No lo cancamos en la arena! ¡No a todos, el mundo se las va para arriba, eh! ¡Ay, chamo! ¡El padre! Hace los mil años me fui de cruzada Hacia tierra santa contra el infiel En cada y acá ven, aquí se está bien En la santa cueva de Oter y Mujer Somos los templarios De calle Rosario Hace un dos días creí que me moría Con las piedras de hoñera y la humedad Encuentro fatal, la malla oxidada Tenemos que encontrar el santo gripal Estamos los templarios Acaso extraordinario Añoro todavía, durante noche y día A mí le disminuyen a ella, su firma le disuelta Opina muy bien, las dos a la vez No me miras y que tú lo sabes también Somos destemplarios Mejor destemplíbes Hay un enfermero a la Santa Cueva Y en otro ajadero por aquí fuera ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde venís? Pero mucha higiene y algún borrachín Somos destemplarios Creos somos cruzados Cruzados, maricones No van animando, esto me está gustando Llegó de manzanilla, pisando gripal Todo el mundo va a bailar En carnaval Cari, tierra, santa y alquimedia Somos destemplarios Somos destemplarios De galle Rosario Somos chiviparsa No somos comparsa Somos destemplarios Somos destemplarios Templaria, templaria, templaria Somos destemplarios Somos destemplarios Tenemos que decir Que estamos aquí Porque somos la única chiquicota Lo llevamos a gala Que hemos sido apadrinados Por tres tíos de Jerez ¡Oh, oh, oh, oh! Queremos a la gente de la Peña Me encanta Jerez Que apadrinaron aquí a los novatos Que apadrinaron aquí a los novatos La una, la dos y la tres Bueno, vamos a hacer un cumple Que el estribillo va a decirnos Si soy de Cali o no ¡Vámonos! Mi madre se ha apuntado Mi madre Mi madre se ha apuntado A la cocina esa del futuro Ahora ya no distingo De una narilla De un huevo duro Ella ya no cocina Sin su soplete Y su serpentín He pedido Un parrello Un pantera rosa Y dos ramen Ese Cali ¡Oé! Todo lo consta Ya de dos Acuérdate Que somos dos Él es urgente Me da un tos Y sabe Para dos un muerto Mi amor Y para colmo de males Me tienen todos los atares Al ángel león cocinero Del mar A mí ese no me la mete Por esa cara Y esos mofletes Tú mete el plato En el manorete Mil años Ya seguí la roya Santa Cueva Con la vela Es un bastinazo Es lógico Este gran caso Alquilo habitaciones Alquilo habitaciones Alquilo habitaciones Para sacarme algo de dinero Esta la cosa chuca Ya me hace pública Hasta el caje Te dedicador A verás muchas veces Tiene algún pibón Ahora no tengo suerte Tengo una rusa De dos por dos ¡Ese Cali! ¡Oé! El deportista En su papis Levanta pesas O algo así Con toda la cara De Putin Y la belleza Interior De Stalin Llevo seis meses Cerrado Yo creo que tiene rabo Y me da mucho miedito A mí Y en un despuido Muy chungón Me atrapó Y a la basa Hoy día Mirando para Salve de Spurgo Y el año Deselivado En la Santa Cueva Con la vela Es un bastinazo Es lógico Este gran caso Y el año ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? No me ha cambiado ya No me ha cambiado ya No me ha cambiado ya volendo yo, siguiendo esa breguisa puse a mi suegra en el palafón, ese cari, oe, en Aliexpress puede contar, desde un avión a un matema, todo de una gran calidad, material del mismo China, nada más, esta es la cosa barata, con fotos que son de traja, que susurran cómprame ya, yo sí, la foto nunca con cuerda, pedí un robo de limpieza y orden y me han mandado otra vez a mi suegra, mi daño de celibato en la Santa Cueva con la vela, es un patinazo, es lógico este fracaso. Bueno, vamos ahora a hacer unos cuprés muy chiquititos, son unos cuprés cortos, pero son los que nosotros llamamos gastro cuprés, que lo escuchas ahora, que te ríe el autobús de vuelta, o no, o no, cuprés inteligente, donde lo vayas, si no te ríe, disimula. Ya las mujeres pasan de greizado y el autismo, ya las mujeres pasan de greizado y el autismo, y hemos pasado de nuevo a hacerlo con la pasión cada seis domingos. Ahora soy otro desde que estuve en Aponiente. Ahora soy otro desde que estuve en agonía. Le puse el vino de aquel plato y mis residuos son fluorescentes. Ya. Ya. Es así, es todo así. Vamos a decir, vamos a decir. Así. Hace el amor quieta y muda y pieza como una muerta. Una herida de muerte. Hace el amor quieta y muda y pieza como una muerta. Quizás incluya en su actitud, que lo acabó siempre en su casapuerta. Ya que no hay nada de su copiógrafo en esa casapuerta. ¡Ese convite de comunión ha sido una ganga! ¡Ese convite de comunión ha sido una ganga, con lo horrorosa que era la niña, lo han celebrado en el salón manga. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ha quedado segunda! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué llamamos la casapuerta? ¡Ya, ya, 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 ya! Es agria y fea, con gran melena, preciosa al vuelo. ¿O no? ¿Qué te ponéis? Es agria y fea, con gran melena, preciosa al vuelo. Y su aflera se ría la tía y feliz no entró con un pelo. ¡Lachango! ¡Lachango! Tengo una amiga que es clavadita a la sabaté. Tengo una amiga que es clavadita a la sabaté. Ni canta, ni baila, ni condición, ni grisca y puta, pero amate. ¡Dale! Es falso que Jordi Hurtado siga estupendamente. Es falso que Jordi Hurtado siga estupendamente. A veces cuando el tío se ríe, tiene una arruga chica en la frente. ¡Lachango! Yo sí levanto siempre la tapa del orinal. Yo sí levanto siempre la tapa del orinal. Aunque después siempre veo fuera porque soy torpe desde chaval. Ya bajó en cinco minutos, pintada y arreglada. ¡Lachango! Ya bajó en cinco minutos, pintada y arreglada. Me sorprendió, escucha a su madre que por detrás se descomoraba. Él hace esgrima yoga y pilates estupendamente. Él hace esgrima yoga y pilates estupendamente porque el chaval es muy coordinado y un poco de la acera de enfrente. Bueno, para acabar esta tanda de microcumples, vamos a hacer uno que todos los hombres nos vamos a ver plenamente identificados. ¿Qué? Cari, me ves gorda, sé sincero, no pasa nada. No vi salida alternativa más que tirarme por la ventana. Sólo de ejemplario, ponte aquí cerquita, no es un pupe largo, no es solo la puntita. Sólo de ejemplario, ponte aquí cerquita, no es un pupe largo, no es solo la puntita. La perdonadisita nos queda mucho carnaval por delante, por favor, poned un pastel. Bueno, volvemos a un pupe tradicional y algo. ¡Hasta con mi señora en un hotel de esos muy bonteros! ¡Hasta con mi señora en un hotel de esos muy bonteros! Fieso muy preparado donde no suena ni el cabecero Javier, circo, piscina, barrio y acusilla hasta un spa Fijo que encuentra algo que no le gusta pa' no follar ¡Ese Cali! ¡Oé! Todo se controla un botón Versiana de ley va del club Ella lo aprieta con pasión La domótica le pone un montón Y con tanto amor y lujo A ella yo me apretuvo Cuanto detente que me sonrió Y nos subió a un carabón La hija de punta que no quería tenía pulsado el botón pa' abajo Mira yo de celibato en la Santa Cueva con la humedad que es un maquinazo Es lógico este trancaso ¡Gracias! Yo escondí en Catala Yo escondí en Catala ¡Gracias! Y lo escondí en Catala Y senc__en y sin acabó con el culote que la hay ¡Visca alcalde! ¡Oe! La duide un push de mon Pero el congreso dijo que no Y un que era yordis abricción Y el presidente porta un gran mojo Convertido en caganer Fuguer para Belchiquet Pero seguir en aquesta función Y el traducido resulta Si queréis giro no pasa nada Pero devuélveme a la rimada Aquí a rimada Mil años de serivato en la Santa Cueva Con la humedad es un batirazo Es lógico este trancaso Yo desde el chiquitito en matemática soy puntero Yo desde el chiquitito en matemática soy puntero No tenía amiguitos, ni fin intento, ni cantabuegos Para mi comunión solo me pedí una calculadora Estaba enviciadito y me la tocaba a toda hora ¡Ese cali! ¡Oe! Y ahora de mayor yo sigo igual Me vano infinitesimal El caos y espacio de copia No tiene ni un secreto para mí Soy un friki del binomio De raíz de un demonio Y de los teoremas de la aplicación Pero como un buen humano Cuando yo veo a la pila rubio Me pone gordo todo el neberiano Mil años de serivato en la Santa Cueva Con la humedad es un batirazo Es lógico este trancaso Soy gran conocedor de la serie friki Soy gran conocedor de la serie friki Juego de trono Estoy tan enganchado Que hasta al enano lo veo mono Por eso desde aquí vivo alto y fuerte Sin ningún corte Que Kichinieve ahora es el nuevo rey En el Cali Norte ¡Ese cali! ¡Oe! Teo gargantia hay un extra Romanister y las pesta Ya todos listos van a caer Al pobre de Kichinieve a traición Lleva rica de morada Atacando por las bravas En pleno de una gran tumbación Es una gran peja de él Al final nadie brilla al puro Y verá que está lo de él El caño de serivato en la Santa Cueva Con la humedad es un batirazo Es lógico este trancaso ¡A ver! ¡Ahí saló! ¡Ahí saló! ¡Ahí saló! ¡No es el cariño! ¡No es el cariño! ¡A ver! ¡A ver! Bueno Vamos a hacer otra tanda de gastos tres Para terminar que ya saben bueno atentis desde que tiene 40 no encuentra a nadie más arriba acaba bien desde que tiene 40 no encuentra a nadie más y es que la pobre con la presbicia últimamente no ve un carajo ni un carajo he quedado todo todos venimos del mismo mono no me lo creo todos venimos del mismo mono no me lo creo aquí yo veo a más de uno que viene de oro mucho más feo para meterse en la piscina hay que echar valor para meterse en la piscina hay que echar valor siempre te queda alguna duda de si almear cambia de color voy a decir que no el es daltónico catalán en plan chungalete y el es daltónico catalán en plan chungalete manifestándose todo el año con una gran bandera de hermetic yo no me opongo a que tú seas antisistema yo no me opongo a que tú seas antisistema solo te pido que cuando acabe después me pide de la cadena hasta la ciudad hay marco antonio no sé que hago a cuatro patas hay marco antonio no sé que hago a cuatro patas tú no pregunto y mi habla con tacarra les pico porque es la bata. Histórico, histórico, histórico. Araska y Mario ya resolvieron dudas sexuales. Araska y Mario ya resolvieron dudas sexuales. Es una historia de amor bonita que ha quedado pa' los anales. Desde el avión tiré un tetabric llegando a Benghazi. Desde el avión tiré un tetabric llegando a Benghazi. Quedó totalmente destrozado pero la parte del abre fácil. ¿Y qué coño ha abierto para él? No sabe nada para nada de paso. Es muy imposible. Orión Junquera es un político insistente. Orión Junquera es un político insistente. Diga a quien diga que se equivoca un cojo tiene ya independiente. Solo no es el plástico. Mota aquí cerquita. No es un cumpleaños. Solo la puntita. Somos de temblario. Mota aquí cerquita. No es un cumpleaños. Solo la puntita. No es un cumpleaños. No es un cumpleaños. O Bunguhilf. ¡Copurrí! ¡Copurrí! Bueno, es un popurrí animado, menos al principio que es un poco mariponado. ¡Copurrí! ¡Copurrí! A librarla del infiel opresor, pues nuestro destino espera en tierra lejana con pasión. ¡Copurrí! 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 En Arabia no hay poniente, solo hay levante y calma que es mucho mejor. ¡Copurrí! 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 Trabajo ya se me ve, Mustafa, pide casi lo conde con pie, ay, 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 que dolor, no me pegue usted otra vez, pues ya se me ve, que mala, el califa y su mujer, está muy bien, que me voy, me voy. Ya, me voy, Mustafa, no quiero jugar, yo voy mucho más, mucho, mucho más, no me vayas a pesar, Mustafa, te quiero ir ya, Mustafa, a mi adecina, Mustafa, y te invito a buscar, Mustafa, Mustafa. Salas, 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 saladino, porque estos billetes y yo son el papi, salas, salas, saladino. Salas, salas, saladino. Salas, 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 sal Pichas, sácame de aquí, que me van a borrárselo, soy de higo, te lo digo. Pero uno sarráselo, ten en cuenta que no miento, no me deje con eso, soy de higo, te lo digo. Al fin apareció, no era que aceleró, no, 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 al fin apareció, era que aceleró. Ay, carcelera, dame la llave con tu puerto, Saracena, dame la llave que me esperan para la cena, dame la llave con tu puerto, Saracena. Ay, Saracena, caracena, soy tu amante, soy tu flamo, no le cuente nada, jefe, saladino, te lo juro que me muera, que soy macho, yo y todo mi amigo. Ay, carcelera, dame la llave con tu salvación, dame la llave que me esperan para la cena, dame la llave con tu puerto, Saracena. Ay, Saracena, vaya de un caballero, así que el de viejo, vaya por delante, no va a dejar el santo, que importa algunos kilos de más. Ay, carcelera, vaya de gustar mayores, porque quebre los colores, que te quitan cansa cerveza y ha pescado las flores. Solo da como un grato, que no le quepa en la boca, porque trae mananilla que se la coma otra. Otra, y si con otro pasas el rato, ¡potearca! Ya de noche, cuando no me escapa, yo me voy a buscar nuestro animal, se acabó la guerra, con los arraseros, que son gente grande, sobre todo Gustafán. Y cuando me va el contenido, me haré mortal, como Jordi Hurtado, los rojos, River Pan, ya sabemos qué hacer. Santo Grispan, Santo Grispan, consíguenos un poco de mortalidad. Santo Grispan, Santo Grispan, que quiero ver a Cádiz la Champions League. Santo Grispan, que quiero ver a Cádiz la Champions League. Y al final lo encontré. Santo Grispan, Santo Grispan, consíguenos un poco de mortalidad. Santo Grispan, Santo Grispan, que quiero ver a Cádiz la Champions League. Santo Grispan, que quiero ver a Cádiz. 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 Y nos dijeron que está en Cádiz. Total, que fuimos a Cádiz, pasando por Badajoz. Y antes de llegar a Cádiz, llegamos a Gérez. Y entré, entré en Gérez. Y fui a la fecha, empezando a todo rato. Nadie sabía dónde estaba el Grispan. Total, que llegué a Cádiz y le pregunté a las flores. ¿Dónde está el Grispan? ¿Dónde está el Grispan? ¿Dónde está el Grispan? ¿Dónde está el Grispan? Y una tía dijo, ¡Este es millonario! ¿Quién es millonario? ¿De calle Mariel? ¿Entre los mil millones? ¿Las pollitas de salgarina? ¿Los pinto de carnes mal? ¡Yo lo encontré! Y es que, ¡Yo ya lo tengo! ¡Yo ya lo tengo! ¡Yo lo tengo! Tengo el Cádiz. Voy pa' Cádiz. Tengo el Cádiz. Voy pa' Cádiz. Voy pa' Cádiz. Uno. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Voy a beber. 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 Inmortal, tal, tal. Inmortal, tal, tal. Inmortal, tal, tal. Inmortal, tal, tal, tal. ¿Qué pasa aquí? Me siento solo regular. Tengo el Cádiz. 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 Ya tenemos que guardar el mar, la humedad que hace aquí, con mi gripe no se puede aguantar, como hay que pasar, no corrales, que ahora si viene lo mejor, los marchados, los vallales, que al final es que actúan es tú. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, pa' él, y caer al libretos pa' él, a la humedad que hace aquí, libretos pa' él. ¡Bajo de ayer no sufrí, es probable que cantemos otra vez! Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, y yo vivo de que lo pasen bien. Manzanilla, tiktokur, todo mezclado con el rock and roll, no hay más, es así, y funciona cuando quieres tú. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, pa' él, y yo vivo de que lo pasen bien. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, y yo vivo de que lo pasen bien. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, y yo vivo de que lo pasen bien. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre, y yo vivo de que lo pasen bien. Tengo libretos pa' él, mi casa está libre.